A lo mejor este día pasa, en un momento no está cerrando Cuando te digo que te solvamos, a lo mejor tú tienes más solucionos A lo mejor te digo más solucionos, y en un momento hasta que te diste Cuando te digo más de una pelea, te confiero en el fin del amor de su vida En un momento hasta que te vayas, te vayas a estar en el norte A lo mejor te digo más solucionos, y en un momento hasta que te diste Y en un momento hasta que te diste A lo mejor te digo más solucionos A lo mejor te digo más solucionos, y en un momento hasta que te diste A lo mejor te digo más solucionos 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 A lo mejor te digo más solucionos